el charrito incluso ahí está la letra de Coyoacán pero está por aquel lado vamos a vamos a tomar un video a ver que tal se mira de ahí para acá no se puede ni caminar está muy muy lleno ahí dice Coyoacán ahí está Coyoacán espérame espérame ok amigo aquí estamos en el mercado hicieron algo para el día de los muertos miren todas las flores de San Pachuchil miren aquí está un señor poniendo su música hay bastante pero bastante gente aquí estoy ok ok vamos a acercarnos ese es un altar vamos a acercarnos al altar a ver que tanto tienen aquí miren tantas cosas que tienen fotografías aguas frescas tienen zapatos tienen bebidas fotografías de personas que ya lamentablemente ya fallecieron pan de muertos tienen tantas tantas cosas muchas calaveras jarrones miren amigos que grandes calaveras tienen allá pero es un altar es un altar de los muertos está muy 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 grande aquí está ya miren ok miren las estructuras amigo el building que bonito está que bonito está está hermoso el kiosco la gente con sus perritos miren bastante 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 gente que hay el kiosco lo tienen ahorita cerrados se mira muy padre muy padre wow que tanta gente hay miren si el niño el niño de charrito wow incluso ahí está las letras de Coyoacán amigos pero está por de aquel lado vamos a vamos a tomar unas un video a ver que tal se mira de allá para acá no puedes ni caminar está muy muy lleno ahí dice Coyoacán ahí está amigos Coyoacán bueno pues aquí tienen la dicen que por aquí tienen la muñeca la la nueva que salió en el a ver espérame vamos a ver acá miren como tienen de flores todos estos están dedicando al día de los muertos así que la tienen la flor tradicional pero miren bueno encontramos la muñeca del calamar amigos del programa mira aquí está un soldado de ellos no se crean esta es la aumentada muñeca del calamar del programa de Netflix no lo voy a disparar cuidado se viente un puente se viente un balazo tienen como verán cercado tienen fila para meterse a tomar fotos pero esta es la muñeca el calamar pero pues no voltea para acá no me va a voltear para allá pero tú eres el pescozo como el exorcista mira viene para acá va a voltear para acá va a voltear para acá ahí viene ahora va a disparar porque dispara con los ojos mira ahora amigo ahora ahora no 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 bueno ahorita nos vamos